¿Qué es lo menos que quieren hacer o escuchar terminando de echar pasión? ¿Y ahora qué somos? O sea, del corazón te salió. Vamos a platicar. Yo respondí a mexicanos. ¿Qué somos? ¿Mexicanos? Yo te cacheteo ahí. ¿Pero es qué les gusta que pase después de echar pasión? Dormir. Sí. ¿De plano? Bueno, yo sí. ¿Y ojito? Estoy en una situación física que mejor dormir. O comer, o comer. Depende del contexto. Comer puede ser, te da hambre también después. Antes ya no, porque llevo casi dos meses sin fumar, pero antes era aprender el vicio en ese momento. ¡Felicidades por eso! ¡Casi dos meses! ¡Muy bien! Oigan, cuchareo o apapacho o así también. Sí, 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 claro. Sí, ojito, cariñito. Pero cinco minutos de vida. Todo está bien, pero yo la verdad, yo prefiero. Sí, pero exacto. Tener una plática intensa no. Y sí, 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 luego... Bueno, chicos, si una mujer baila bien, ¿también imaginan que lo hace bien? Sí, lo imaginamos. Es que ese mito lo tenemos nosotras las mujeres, de que si un hombre bien, pues cumple también bien. O que juega bien. Pero es mito porque yo bailo muy mal. ¡Ah! ¡Tóquete! Pero tú tienes hasta una canción donde se te baila bien. No, es mito. Sí, es mito. Sí, es mito. Sí, sí, es mito. Ahí se me cae bien. Los tres que no bailan dicen que es mito. Yo no lo digo por mí, a lo mejor yo soy malísimo. Hacen una canción de vida, chicas, en la cabina. A ver, a ver cómo bailan. Tenemos para que se imaginan. Venga. Dale, dale, primero. ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Venga, pato! ¡Párate, pato, aplauso! Ya, ya, basta, basta, ya. Y tú, Mister, ¿no vas a bailar? Yo sabes que soy un tronco. ¡No, no lo necesito! Pero si te pusieron otra canción. También bailo más. Ahí está otra canción. Para que vea el público, que no es cierto. Sí, ya se púlpela, yo lo capté. Y soy lenta, no es verdad. Está dibujando lo que le va a hacer. Ahí está, no eres un tronco. Soy un tronco. No, pero... Sergio, ¿cómo pensás es subliminal? Te voy a... Me ha tocado... Me ha tocado estar con muy malas bailarinas y son una muy buena sorpresa, viceversa. Entonces, a lo mejor yo... No, viceversa no. Para mí, una mujer que baila bien, no hay forma de que lo haga mal. Con los puros movimientos de baile... No es cierto, porque... Pero puede ser que una mujer que no baila tan bien... También lo haga muy bien. Claro, eso sí. Es otra carencia. Hay que decir que tenemos tres compañeras que bailan muy bien. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Y yo vamos. Dura, dura. Las del ballet, decimos. Las del ballet. Las compañeras del ballet. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ven nomás! ¡Eso! ¡Un Garibaldi! ¡Un Garibaldi! ¡Un Garibaldi! ¡Un Garibaldi! ¡Un Garibaldi! ¡Claro! nox Número dos, y creo que esta es importantísima Que si tú eres amigo con derechos De una chava, o viceversa, una chava de un chavo Que si ya tienes Otros amigos con derechos No sean del mismo círculo O sea, si se vale tener amigos con derechos Diferentes o nada más es uno Yo pensé que había una A ver, o sea, tú quieres exclusividad Amigos con derechos, pero exclusividad O sea, ¿cómo puede ser? No, 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 a ver, ahí te va Ahí te va, ahí te va Es una persona con la que solamente Vas a tener sexo No va a llegar a nada más Pero tampoco ando de picaflor Por otros lados, no, eso ya No, 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 no Pero entonces, ¿por qué es tu amiga con derechos? Porque a lo mejor no es como un charco, no hay profundidad Para poder platicar Ah, como bucear en un charco No, pero a lo mejor no tienes cosas afines Es muy cierto, o sea, hay gente con la que tienes Química en la cama Y en el resto de la vida no No, una amiga con derechos tiene que tener ¿Qué iba a decir? Tiene que tener la suficiente confianza Como para saber que vas a tener otras amigas con derecho Así es Pero a ver, en mis tiempos se llamaba free ¿Eso ya no existe? Sí Pero entonces, amigos, o sea, se involucra como una relación O es nada más para llamarle amigo Ese es el punto En mis tiempos el free, o sea, es que no somos novios Pero no andamos con otros Así, yo pienso lo mismo Yo pienso igual que Ingrid No sé si soy un veterano de Garibaldi No le damos formalidad, pero sí exclusividad No, no es Sí, es correcto, yo así lo veo ¿Le dijiste veterana? No, 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 yo también, no, yo también Yo también lo viví así Pues también, o sea, no tengo 20 O sea, también hay que aceptar No, 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 no Yo la verdad tuve una relación de free No me ascendí ni te agobes Y el problema fue que me enamoré Pero teníamos ambos otra relación ¿En serio? ¿En serio? Pero el problema, para mí el problema no era una situación de... La exclusividad no me daba... Me daba igual hasta que yo me enamoré Te enamoraste, es terrible Y entonces ya sí quisiste la coincidencia Yo tuve una amigobia en la universidad Tuve varias, pero en la universidad tuve una De la que sí me clavé Y me desesperaba mucho porque yo quería más Y de pronto terminábamos en su pregunta anterior Y era de... ¿Ya te vas? Me quiero ir A ver, pero ¿cómo? A ver, me quiero ir Bajo la aplicación de la hermosa Es que ella no tiene otros amigos con derechos No sé, amigo No sé, pero me gusta pensarlo Es que eso no se pregunta, ¿no? No, eso no se pregunta, no O sea, un amigo con derecho quizá no le pregunta No, es que no... ¿Tienes más amigos como yo? Los amigos con derechos tienen muy pocos derechos, de hecho Es que siempre debería haber exclusividad O sea, por seguridad Yo sí pienso en exclusividad, exactamente O sea, por seguridad, sino que miedo No, bueno, bajo el argumento de la salud Son novios Estamos de acuerdo todos De acuerdo Sí Pero olvidándonos, haciendo un punto Junto de aparte de eso que es fundamental Yo sí creo que si eres amigo con derechos Es porque tú quieres solamente una relación física con alguien Pero eso no te priva de estar con otras personas Oye, entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Por qué ponemos la palabra derecho en esa frase? Pues sí está raro El derecho ¿Cuál es el derecho? Es el derecho al acto No, porque es el derecho a abusividad El derecho es al acto sexual Esto no es un debate, Caki ¿No? Pero mi siguiente pregunta es ¿Qué prefieren? ¿En la cocina o en la regadera? Soy fan de la regadera Bien Soy fan de la regadera Y antes en el otro departamento donde vivía No, o sea, en la regaderota No se necesita mucho espacio O sea, ¿estás diciendo que hoy tienes una regaderita? Estoy diciendo que todo cabe en un jardito Sabiéndose a acomodar Oye, no penda Yo también en la regadera También me quedo ahí Yo también en la regadera ¿Tú el amo de la comida? No No, la regadera, la regadera Con un corte de 800 gramos Bueno En la regadera que hay en la cocina Tienes una cocina en la terraza Sí, podría ser Vista toda la Ciudad de México Podría ser ¿Y a los vecinos? La barra de Oye, chicos, a ver ¿Cuál creen que es el encanto de una mujer madura? Que a lo mejor una chavita pues no tiene Hablando de la experiencia Ella sabe qué quiere O sea O lo que le gusta Ya sabe lo que le gusta Ya sabe lo que quiere Tiene más experiencia dentro de otras cosas que te puede hacer Porque a los hombres también nos gusta recibir flacer, por supuesto No solo darlo Claro, por supuesto Qué raro eres Nunca te voy a decir ahora que somos Exactamente Lo que pasa, no, de pronto El macho está para dar placer ¿No? También de pronto nos gusta ¡Macho! ¿El macho? O sea, no el macho Ya no voy a seguir hablando Me estoy metiendo en muchos problemas Y me empezaste diciendo que a los hombros Me estoy viendo Necesito un abogado ¿No está por ahí el abogado? En mi caso En mi caso, el físico A mí me gustan más las mujeres maduras que la chavita ¿En serio? Maritana es mi novia Ella no, ella es aparte Pero es chavita Maritana es mi novia Imposible ¿No? No, no A mí me gustan más las mujeres maduras Por eso Lo físico para mí es más importante No, la experiencia diría Te enseñan muchas cosas Posiciones nuevas De repente dices ¡Wow! ¿Esto se podía hacer? ¡Wow! Te rejuñan un poco la espalda Perdón Me arañaron así Las manos Perdón, las manos Eso nos ataca Oye, ¿cómo prefieren que una chava se viste en la primera cita? Así, súper provocativa O más bien como mesuradona Tranquila, cool Mira, aquí hemos dado consejos y todo Pero a ver lo que realmente lo siempre pienso No, esa pregunta sí la hizo una mujer Creo que nos vale gorro Pero no, sí está padre para que las mujeres Que hagan una primera cita Lo que pasa es que muchas veces las mujeres pensamos Que si nos vamos echando tiros así Minifaldas Van a intimidar Solo me que nos quieren para eso O se intimidan, exacto Tanto mujeres como hombres No sobrepensemos las cosas ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ir al cine? Pues vete como si te fueras al cine con tu mejor amiga Vas a ir a cenar a lo mejor a un restaurancito Pero no es tu mejor amiga No, ya Al final del día no lo es Pero tampoco sobrepenses las cosas Me voy a estudiar cuando fuera a la primera cita No vayas al cine Enfermera sexy Así, primera cita No, no, no El señor está ¿Para qué tema? Para el resto de los mortales Pensamos otras cosas A mí en lo personal Algo discreto Pero que acentúe un atributo Es decir No está bueno Un atributo Puede ser Si es el gusto es el gusto O el jean pegado O es la pierna A mí me gusta Sí se me gusta Y cuando yo empecé a salir con Laura Y luego se lo digo Esa blusa escotada de color azul cielo Hice toda la diferencia Wow Me cambió todo Bien Bueno chicos Durante ese El acto sexual ¿Sienten duda De que están quedando bien? O sea ¿Se les viene a la cabeza? De momento ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Le estará gustando? No Después En el momento no hay que dudar No En el momento no Tienes que hacerlo Es sobrepensar las cosas Es como parte de la preocupación De Te vas fijando si vas bien Pero debe de tener un termómetro O no así Tú tienes tu plan de juego Tienes tu plan de juego Que tienes que ejecutar Ya después ves Si el resultado fue el propio Teníamos que seguir trabajando ¿Quién eres? ¿El propio? No puede ser un plan de juego Tienes que ver cómo juega el rival No Pero tú sabes cuáles son tus puntos fuertes Te aplaudo Sergio Sí No puedo hacer un plan de juego previo Sí Si no sabes No No La verdad Estoy un poco con los dos No hay que dudar En el momento hay que entregarse con todo Y ya luego haces el análisis Sí No hay que dudar Yo me quedo con la opinión de Sergio Más Del Barcelona Toque, toque Y vamos Oye ¿Pero a poco les ha pasado Que terminando el partido Dicen No jugué tan bien Sí A veces Terminando Si hay veces que dices ¿Nita? Sí Sí, claro Y a todos nos ha pasado Hoy se va a decir que no Pero a todos nos ha pasado Sentí la mirada pesada Oh Estoy pensando en Pato ¿Qué le ha pasado? Sentí tu mirada castigadora Sí, alguna vez pasa Que dices Pero han llegado a pedir una disculpa Si oye, te quedé mal No No, trata de hacerlo mejor a la siguiente Boca la revancha Que la siguiente cinco minutos después O sea, si sientes que no te fue nada bien Buscas la revancha Sí, no Te esperas cinco minutos Y dices No, ahora Haces un plan de juego nuevo No la voy a dejar con mal sabor de boca No, no No vaya a ser que no regrese Bueno, estoy en un punto Oigan, muchas gracias por su sinceridad Los queremos Estuve arrecajado Estuve arrecajado No, a mí me gusta cuando te descholas Venga la alegría Vesiva el nuevo día Llena de la vida Canta una canción Venga, venga Que el amor sea sol y te acaricie Y te acompañe tu voz Venga Venga la alegría Venga la alegría